¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. Un abrazo cálido del Pastor Quillono para ustedes. Desde luego, en este programa hablamos del poder de Dios que se manifiesta en aquellos que oran. Y quiero decirles que el consejo bíblico es que hay que orar con perseverancia, con constancia, sin desmayar. Es bien claro Jesús cuando contó la parábola de la viuda que le pedía al juez injusto que le hiciera justicia y perseveró porque necesitaba la contestación del juez injusto. Con mayor razón debemos perseverar en oración al pedirle al juez justo que está en los cielos, que es tu Padre celestial. Por eso toda la Biblia está llena de oraciones perseverantes. No desmayemos en nuestra oración. Esta noche tenemos un matrimonio que nos van a contar cuán bueno ha sido Dios. Dios, cuando se ora con perseverancia, inclusive a lo largo de años, Dios es bueno, generoso, fiel, es maravilloso y quiere darnos el regalo más grande, el regalo de su propio Hijo, el regalo del Espíritu Santo, que es precisamente lo que Dios anhela fervientemente darnoslo. Así que esta noche vamos a escuchar un testimonio que te ayudará, te inspirará a perseverar en oración. Esto es un momento de paz. Bienvenidos todos. Gracias por ver el video. Bueno, se preguntará por qué hay que perseverar en oración si Dios ya sabe aún antes de pedirle qué es lo que necesitamos, por qué hemos de perseverar. Aparentemente hay una incongruencia. Si Él ya sabe lo que necesitamos, por qué hay que perseverar en oración. Es que cuando uno persevera, ora constantemente, día tras día, deseando, anhelando, la contestación ya se está dando, porque lo que Dios mira es la verdadera necesidad que tiene el alma. Y es por eso que esa aparente demora es parte de las respuestas a las oraciones que nos preparan, haciendo nuestra fe más fuerte, haciendo nuestra fe más firme, haciendo nuestro gozo cuando recibimos lo prometido con mayor deleite y alegría. Porque Dios tiene siempre la mejor y la última palabra para tu vida. Es Dios quien tiene con la resurrección la última palabra para que estemos todo el tiempo por la eternidad con Él. Esta noche tenemos a William y Sandra Ramírez, que nos contarán cuán bueno ha sido Dios durante este año que nosotros estamos prácticamente dejando, porque Dios se manifestó en Jesucristo. A través de un pequeño bebé, Dios se hizo carne, Dios con nosotros. Él interviene en la sociedad humana para poder darnos esperanza. Gracias, William. Gracias, Sandra, por estar con nosotros. Cuéntenos algo de ustedes para que nuestro auditorio se pueda identificar. Sí, pastor, gracias por la invitación. Muy buenas noches. Mi nombre es William Ramírez, soy egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Montemorelos y actualmente trabajo como ingeniero en el área de Desarrollo y Aplicación de Sistemas. Muy bien. Mi nombre es Sandra Ramírez, también egresada de la carrera, egresada de la Universidad de Montemorelos. Estudié la carrera de Psicología Educativa. Actualmente estamos viviendo fuera de México. Vivimos en Estados Unidos y con gusto estamos aquí con la invitación de su programa, pastor. Gracias por invitarnos. Amén. Gracias por estar con nosotros. Nos alegramos. Dato importante, tenemos tres hijos. Tres hermosos niños. Muy bien. ¿Cómo se llaman ellos? Tres hermosos niños. Ahí están. Ahí están. Sí, el mayor, su nombre es Jonathan Sebastián, él tiene 11 años. Ajá. Después está Sofía, ella tiene 8 años. Y el más pequeño es Caleb, él tiene 2 años. Qué hermosa familia, William y Sandra. Qué hermosa familia. Y cuéntenos, ¿dónde ustedes aprenden? Porque me imagino que ustedes enseñan a sus hijos a orar, pero ¿dónde aprendieron ustedes a orar? En la infancia, pastor, tuve la oportunidad de crecer en un hogar cristiano. Crecí con mi abuela y ella era una persona de oración. Siempre durante las mañanas, cuando ella se levantaba, yo la veía orar y siempre, pues, era algo muy bonito verla orar. O sea, no solamente para pedirle a Dios, sino para agradecerle a Dios. Bien, cierto. Y una de las cosas más importantes que siempre ella hacía es que oraba por sus hijos. Y, pues, cuando ella oraba por sus hijos, empezaba desde el más grande hasta el más pequeño. Una de las cosas más interesantes que yo escuchaba, inclusive ella también oraba por sus hermanos, por las necesidades que habían en la comunidad, oraba por alguna situación especial que hubiera por alguien, ¿no? Siempre también la oración intercesora era parte de su vida. Y siempre ella estuvo orando. Igual esa dependencia de Dios y la comunicación a través de la oración fue algo que yo siempre lo vi en ella y fue un legado. Y eso, pues, lo mantuve hasta el día de hoy. Amén, amén. Y es que tú has dicho algo muy interesante. Es un legado. Tú lo viste, lo viviste, lo palpaste. Viste cómo Dios respondía a las oraciones de tus seres amados y cómo llegó a formar parte de tu ADN, digámoslo así, de ti mismo, de tu carácter, ¿no? Y yo supongo, Sandra, que algo parecido, quizás. ¿Tú eres de familia cristiana? Sí, también. Por el lado de mi mamá, yo crecí igual en el núcleo cristiano toda mi infancia. No conozco otro ambiente que la vida cristiana. Mi mamá, pues, me enseñó ella de pequeña igual. Siempre ella, yo la veía orando por cosas mínimas, detalles mínimos, tal vez, agradecida. Siempre suplicando a Dios, siempre también. Y sí, definitivamente, mi madre, una mujer ferviente, siempre ella me enseña a orar. Ay, qué benditas madres, benditos padres, que con el ejemplo y con las acciones y las palabras inculcan este hermoso hábito de orar a sus hijos. Realmente, yo pido la bendición de Dios para todos aquellos padres que nos están mirando para que continúen perseverantemente en este hermoso, digámoslo así, medio educativo de transmitir a la siguiente generación estos valores tan grandes que tenemos como cristianos. Y bueno, ustedes crecieron y fueron creciendo en la fe también. ¿Qué ha llegado a ser la oración ahora para ustedes? La oración ha llegado a ser parte en las decisiones diarias y en todas las situaciones que tenemos siempre estamos orando, pastor. Creo que sin la oración no pudiéramos seguir el camino que Dios quiere que sigamos, un camino que nos va a llevar del punto A al punto B. Una vez, hace un tiempo escuché un pensamiento de Albert Einstein que dijo que la lógica te puede llevar de la A a la Z, la imaginación te llevará a todas partes. Y yo puedo decir que la oración nos va a llevar del punto A al punto B y a donde queramos ir. Es nuestra guía. ¿Por qué? Porque a través de la oración podemos entrar en la protección divina a través del Espíritu Santo que va a guiar y nos va a llevar a todas partes donde quiera que vayamos. Nos va a ir guiando. El Espíritu Santo está para guiarnos, pastor. Eso es algo clave en mi vida, le puedo decir. Hermosa definición. Fíjate que la oración te da la opción de escuchar la voz, la dirección del Espíritu Santo que te va a guiar en la vida. Es el motor que te impulsa a vivir la vida cristiana en su plenitud y a prosperar en todas las cosas como es el deseo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De tal forma que es una maravilla vivir con Dios cada día. Es una aventura con Dios maravillosa, seguro de que Él nos guiará en los mejores lugares y en los mejores tiempos para nosotros, ¿verdad? Sandra, el concepto que tú tienes ahora de la oración, ¿se parece al que tiene William? Sí, definitivamente sí, como le decía, yo prácticamente crecí en este ambiente cristiano y yo no me veo sin Dios, una vida sin Dios, no, no la veo. Y la oración definitivamente es eso, ¿verdad? El siempre tener esa fe en pedir cosas tan simples. Yo a mis hijos les enseño, si se les perdió algo, porque eso me lo enseñó mi mamá, se te perdió algo, algo tan insignificante, pídele a Dios, Dios te va a ayudar a encontrarlo. Y eso es, el tener esa fe en la oración te hace que tu mente vaya al infinito, que tú tengas esa conexión con Dios. Como un amigo también, platicar con Él cuando necesitas platicar con alguien. Él está ahí siempre para escucharnos. Amén. Sí, yo creo que en los pequeños detalles de la vida cotidiana, allí, como ustedes dicen, se aprende a orar en cosas pequeñas. Cuando vienen las grandes decisiones de la vida, ¿con quién te vas a casar? ¿A qué profesión te vas a dedicar? Inclusive la entrega de tu corazón a Cristo es una decisión trascendental, no solo para esta vida, sino por la eternidad. Si una persona no ora, no está en esa capacidad, vivimos una lucha por el dominio del corazón y solo Cristo puede ayudarnos a tomar buenas decisiones en la vida. Yo supongo que ustedes, cuando se enamoraron, estuvieron orando. ¿Sí o no, William? ¿Sí o no, Samuel? Yo creo que cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Y yo le puedo decir que una gran historia que podemos contar es el resultado de las oraciones. Sí, sin duda, y podemos ir hasta atrás cuando apenas eras un niño. Cuéntanos cómo las oraciones de tu mamá moldearon en una gran, digamos, proporción lo que realmente eres ahora, inclusive cuando estabas enfermo, ¿no? O de tu abuelita, de tus seres queridos, siempre las abuelas, los abuelos, los padres están orando, aquellos que son piadosos, ¿verdad? Sí, yo creo que uno de los recuerdos, puedo decir, uno de los grandes testimonios que tengo es desde mi infancia, porque la oración ha sido parte importante desde mi niñez, en el sentido de que el hecho de que yo padecía de asma era algo crítico, digamos, porque pues ataques de asma en la niñez y vivir en una zona rural donde vivíamos, tal vez no teníamos el acceso a ir al hospital en el mismo día, en el mismo momento. Entonces, siempre, pues mi abuela contaba con medicamentos para controlar el asma y ella, recuerdo, porque pues ella solía ser el médico de cabecera, ella tenía la habilidad de inyectar porque pues no iba a ir a buscar a alguien a la medianoche para que viniera, no había enfermeras. Entonces, ella siempre, al momento de aplicar mi medicamento, pues oraba conmigo. Y era interesante porque era de las veces que pues yo tenía pues cierta forma del medicamento, a veces no funcionaba en el sentido de que preparaba la inyección y se tapaba y ella me decía, voy a sacar la inyección y voy a volver a ponerla. Entonces, en ese momento era donde yo sentía como, como, pues, como tensión y me ponía como inquieto porque era un niño, ¿no? Y aún recuerdo. Pero después de eso, recuerdo que los medicamentos, pues, hacían el efecto que tenían que hacer y se controlaba mi asma. Y siempre fue algo que no solamente orar durante la enfermedad, sino cuando estaba ya bien, seguíamos orando. Y finalmente, cuando crecí, pastor, el asma se fue de mi vida, ¿no? Amén. Yo creo que ese fue el resultado de las oraciones de mi abuela y de mi mamá, porque siempre teníamos esa petición por sanidad. Y pues el asma no me regresó, pastor, y yo siempre oraba también desde niño por esa situación, porque no me gustaba perder la escuela, más que nada, ¿no? Y yo decía, si estoy enfermo, me voy a perder todo el año. Inclusive estuve a punto de perder el tercer año. Recuerdo que la maestra dijo que no me iba a pasar porque faltaba mucho, pero Dios es bueno y en la infancia pude ver cómo Dios guió mi vida para tener la oportunidad de alguien que me cuidara, pero también de alguien que estuviera ahí orando conmigo para que Dios sanara y pues diera una bendición para mi vida también. Es una maravilla porque Dios te ha respondido extraordinariamente bien, para tu bien, tu más grande bien. Dios te ha dado salud, Dios te ha dado una hermosa esposa, Dios te ha dado tres lindos niños, Dios te ha dado trabajo, Dios te ha posicionado y has sido una bendición en la iglesia. ¿No es esto una maravilla? No es exactamente el deseo de Dios de que sus hijos sean prosperados en todas las cosas. Por eso invitamos a todos ustedes queridos a que nos envíen los pedidos de oración para que juntos podamos orar, orar los unos por los otros hace mucho bien a nuestra vida, olvidarnos de nosotros mismos y proyectarnos a interceder por otros. Llena nuestra vida de gozo, llena nuestra vida de utilidad, nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios para que lleguemos a ser canales de bendición. Así que anota los pedidos de oración que vayan a estar en este programa y que vamos a ir anunciando para que tú puedas interceder con nosotros. Recuerda que hay un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración, que también se unen a nosotros para interceder, para bendecir a Dios porque Dios ha sido muy bueno contigo. Y créeme, créeme que esto vale la pena vivir. Es una vida en armonía, en gozo, en alegría porque Dios se ha manifestado. Si no ha escatimado a su propio Hijo, sino que lo entregó, vino a nacer en un pesebre y vino a crecer en medio de nosotros y a morir por nosotros. Es el mismo que intercede por nosotros y el mismo que vendrá por nosotros. Por eso la vida se vuelve alegre, feliz, lleno de vida cuando Él está presente a través de la oración. Te invitamos a unirte a nosotros, a formar grupos de oración, a iluminar este mundo de oraciones. Porque de esa manera la plenitud del Espíritu Santo vendrá y Cristo vendrá a reclamar por los suyos muy pronto para que no haya más muerte, más guerras, más violencia, más injusticia, más hambre. No más, nunca más, más enfermedad y dolor. ¡Qué maravilloso! Y esa es la esperanza que tenemos. Así que envía tus pedidos de oración y tus agradecimientos. Y bueno, Sandra, tú también has experimentado el poder de Dios a través de la oración. Cuéntanos algo para que nuestros queridos amigos que nos están mirando, que nos están escuchando, puedan ver cuán bueno es Dios, cuán agradable y generoso es. Pues realmente hay muchas experiencias en mi vida, pero una muy en especial, que es una contestación a una oración que mi mamá se bautizó poco después de que yo nací. Así que tenemos en la iglesia los años de mi edad prácticamente, pero por el lado de mi papá, él no estaba bautizado, él no se bautizó, pero él siempre acompañaba a mi mamá a la iglesia. Siempre iba a los eventos, campamentos, retiros espirituales, a todas las actividades que había en la iglesia, siempre nos acompañaba. Pero muchos hermanos, pues tal vez, algunos sí sabían, algunos otros, pues no sabían que él no estaba bautizado, porque realmente mi padre siempre, pues ha sido un padre, buen padre, responsable con nosotros, sus hijos. Y pues tal vez por eso nadie se imaginaba, pues que él no estaba bautizado. Mi madre siempre nos decía a nosotros, a nosotros como hijos, por favor, acuérdense de su papá siempre que oren. Acuérdense de que él necesita bautizarse. Si quieren verlo con nosotros en el cielo, si quieren que él vaya al cielo con ustedes, pues siempre oren por él. Siempre era, yo recuerdo eso, mi mamá no lo decía. Y sí, pues siempre yo me acuerdo de niña, lloraba por él. Yo decía, Dios mío, por favor, que mi papá algún día pueda entregarse a ti. Y bueno, pasaron los años, pasaron los años, crecimos de, pues niña, adolescente, todas las etapas prácticamente. Y recuerdo que estábamos pues ya grandes, adultos, ya casados algunos. Y en una ocasión, mi mamá, estaban con mi papá en unas conferencias y en eso recibe una llamada, nos llamó a, ahora sí que a todos sus hijos nos dicen, ¿saben qué? Tengo una noticia que darles. Su papá ha decidido bautizarse. Mi mamá, mi mamá oró junto con nosotros, pero yo sé que mi mamá fue más persistente porque era su esposo, ¿verdad? También nosotros, claro, como hijos, pero fueron 30 años, 30 años. 30 años orando de esta mujer. Sí, una mujer prácticamente, sí, muy. Perseverante. Muy perseverante, muy ferviente y bueno, llegó el día, la noticia fue para todos, ¿cómo? Nadie estaba preparado para esta noticia, así es de que nos dijeron, ¿sabes? Estaban solo, mi papá dijo, me quiero bautizar hoy. Y mi mamá le dijo, ¿estás seguro? ¿Hoy? Sí, sí, yo quiero hoy. Entonces, así fue como él decidió. El Espíritu Santo tocó su corazón y pues a como pudimos con la tecnología nos contactamos todos para ver ese evento. Y claro que fue una alegría, una alegría para mi mamá, para nosotros como hijos. Y pues es una oración contestada de tanto, ¿verdad? Como decimos, el que persevera, pues vamos a tener esas promesas, vamos a alcanzar esas bendiciones. Así es de que una alegría por parte de nuestra familia. Y ahora podemos decir que, pues si es la voluntad de Dios y nuestra persistencia también, pues nos veremos como familia en el reino de los cielos. Amén, amén. Qué grande es Dios. Y yo me imagino que esta oración contestada después, digamos, esta oración perseverante que se hacía frecuentemente por la conversión y el bautismo de tu papá, duró tanto tiempo, pero causó, digámoslo así, un cambio, no solo en tu papá, sino en ustedes. Porque a través de esa perseverancia pudieron afirmar su fe, pudieron renovar, digámoslo así, fortalecer, empoderar su fe. Y que es en última instancia la bendición más profunda, más grande que uno pueda tener. Por eso la perseverancia en oración es crucial para fortalecer nuestra fe, inclusive en las grandes pruebas de la vida. Cuando sufrimos, todos sufrimos en algún momento alguna pérdida, buenos y malos. Pero el que se aferra de las promesas de Dios en oración y mantiene en perseverancia su fe, tiene un resultado increíble de transformación del carácter, que es el que Dios quiere producir en cada uno de nosotros para prepararnos y llevarnos al reino eterno de gloria. ¡Qué maravilloso, Sandra! Gracias por compartir estas promesas que Dios tiene para nosotros. Y vamos a perseverar en oración. Sin duda alguna, Dios tiene grandes, grandes planes para cada uno de la familia. Y bueno, tienen ustedes tres lindos niños y ellos han aprendido a orar. ¿Ustedes han podido ver en su matrimonio, en su familia, cómo Dios los ha unido en oración? Cuéntenos algo de cómo el poder de la oración une nuestras familias. Porque sin duda, cuando ustedes se casaron, ustedes realmente agonizaron en oración muchas veces. Cuéntanos, ¿cómo ha llegado a ser esta cohesión, esta unidad en la familia a través de la oración? Pastor, yo creo que una de las decisiones más grandes de la vida es ¿con quién te vas a casar? Así es, definitivamente. Y también parece que muchas veces tendemos a dejarnos llevar por nuestras propias decisiones y no ponemos a Dios en oración. Yo creo que ese es un testimonio que le puedo decir porque el hecho de decidir con quién te vas a casar es una gran decisión en la vida y es el resultado de la oración, Pastor. Y por cierto, hace 14 años, Pastor, usted nos dio un matrimonio. Amén. Hoy estamos celebrando 14 años de casados. ¿En serio? ¿El día de hoy? Sí. El día de hoy. Sí. Entonces, creo que ese es el mayor testimonio. El mayor testimonio que podemos compartir es que ya cumplimos un año más. Un año que termina, Pastor, pero un año muy bendecido y sobre todo un año más que estamos unidos como pareja. Amén. ¡Qué testimonio tan hermoso! Sin duda alguna estarán escuchándonos, estarán viéndonos algún matrimonio que si perseveran en oración, la unidad familiar será increíble porque, digámoslo así, el cemento que los unirá, el pegamento que los unirá, será el Espíritu de Dios. Será una unidad sobrenatural que solo Dios puede producir a través de la oración. Cuando la familia ora juntos, ora junta, juntos permanece. Así que esta es la invitación que tenemos. Mientras tú envías los pedidos y los agradecimientos a los medios que pasan en pantalla, vamos a escuchar una inspiradora melodía de precisamente Lenny Serrano que significa confía, confía en Dios. Escuchemos esta inspiradora melodía. Con aceite mi lámpara brilla brillará hasta que venga el Rey Hoy quiero decirte que en Jesús Puedes encontrar felicidad Busca deleitarte en su amor Y tus peticiones cumplirán Confía en Dios Y Él hará Cosas inexplicables Es para ti Con su poder Abrió el mar Y mucho más hará Por ti Muchas aflicciones llegarán Más a nuestro lado Él estará Dios escudo Dios escudo y fortaleza es Dios escudo y fortaleza es Y en Bustia nos protegerá Confía en Dios Y Él hará Cosas inexplicables para ti, con su poder abrió el mar y mucho más hará por ti, confía en Dios y Él dará cosas inexplicables para ti, con su poder abrió el mar y mucho más hará por ti, por eso fijan tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor, a la luz del glorioso Señor. Gracias por esta hermosa melodía, fíjense que nos han llegado varios pedidos de oración y agradecimientos, Guillermina Moreno Amores, pido oración por Alejandro Ruiz Bello, él dice, fue operado de las cervicales y está en recuperación, pero se complicó, tal vez porque tiene que hacer una nueva cirugía, porque la placa que pusieron se despegó y la tienen que recolocar, dice, pedimos la dirección de Dios. Vamos a estar orando, Guillermina, por esta petición. Rosa, por favor, pido oración por la salud espiritual y física de Marisol Pérez. También Magdalena, hola, lo estoy escuchando desde Aguascalientes, un saludo para ti Magdalena, y México desde luego, y pido ahora que los conozco, una oración especial por mi hermana Rosario, que va a ser intervenida de un riñón. Vamos a estar orando por Rosario Magdalena, para que Dios dirija las manos de los médicos y les dé sabiduría. María Olmos pide a Dios por un milagro. Dice ella que mis hijos regresen a sus brazos. Es el deseo de todo papá, de toda mamá, de que sus hijos estén en los mejores brazos del universo. Yolanda, Emma Camacho, gracias a Dios por el milagro que les concedió. No sabemos cuál es, pero sí sabemos que Dios es glorificado en este testimonio. Elizabeth Ponce, ¿me pueden ayudar a pedir por mi trabajo y por la salvación de Óscar Omar Romero Vásquez? Claro que sí, Elizabeth, estaremos orando para que Dios te conceda o te ayude en el trabajo y por la salvación de Óscar. Teresita Hernández, Dios bendiga abundantemente al Pastor Quillón y a todos los que ven este programa. Amén. Y a todos los que trabajamos en este programa, Mónica, David, y a todos los chicos que están detrás de este programa en producción. También, María Elena Baullosa dice, Señor, pasa tu mano sanadora por mí. Confío en ti. Amén, María. Que Dios te siga bendiciendo y que ponga su mano sobre ti. Guillermina Moreno, Amores, pido oración por Alejandro Ruiz Bello. Él fue operado de las cervicales y está en recuperación. Ella, ya vimos esta, Rosa también y Magdalena. Y Rey Hernández también. Bien, les pido que oran por mi hijo Ismael, por su salud física y por su salud espiritual. Vamos a estar orando. ¿Y quién va a orar? ¿Sandra, vas a orar o William? Sí, yo puedo orar. Perfecto. Muy bien. Vamos a orar. Les invitamos a todos a inclinar su rostro. Vamos a orar al Dios de lo imposible. Oremos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, agradecidos estamos contigo porque tú nos das vida. En este momento estamos agradecidos porque estamos en este momento con el Pastor Quillono, en su programa, Señor, tú has escuchado cada una de estas peticiones, tú sabes los nombres de cada persona y Señor, yo sé que cuando venimos a ti y pedimos algo con esa fe, tú eres la persona que nos escuchas y contesta las oraciones conforme tú lo consideras. Señor, quiero pedirte de forma especial por los que piden sanidad. Algunos han sido operados, tal vez la cirugía no fue exitosa, pero Señor, estamos pidiendo que tu mano sanadora sea con cada una de esas personas, que ellos tengan fe en ti, que no pierdan la paciencia y la fe de que ellos van a recobrar su salud. Señor, algunos se están pidiendo por sanidad espiritual. Ellos se han alejado tal vez de ti, pero Señor, tú eres la única persona que puedes entrar nuevamente a su vida, a su corazón, si ellos lo permiten también. Pon por favor en tus corazones ese deseo de volver a ti, Señor, que ellos puedan seguir confiando en el Dios que vive, en el Dios de lo imposible. Señor, tantas peticiones, tal vez algunos agradecimientos también, pero Señor, por favor, haz conforme tú, conforme tú lo, tú puedas hacer esto, Señor. Por favor, te rogamos cada una de las situaciones que están aquí, que se vinieron a presentar por este programa, Señor, por las personas que están involucradas en este programa, que este programa, Señor, sea una bendición para las personas que lo escuchen, que pueda llegar a las personas que necesitan escuchar de ti, de ese mensaje, que es la paz, la paz que necesitan, que solo tú puedes dar esa paz, Señor. Perdónanos, por favor, porque no somos perfectos y ayúdanos a perseverar siempre en la oración. Ayúdanos a tener esa fe, que nunca perdamos la fe de que tú vas a contestar nuestras oraciones. Gracias por todo, gracias por lo que nos das. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén y amén. Gracias, Sandra, por esta hermosa oración. Y yo ruego a Dios que Dios les siga bendiciendo unidos, sirviéndole a él muchos, pero muchos años más para su gloria. Gracias. A menos de que él venga, será mucho mejor, ¿verdad? Sí. Amén. Así es. Vamos a despedirnos, William. Tú tienes una promesa de la Biblia que quisieras compartirnos para que durante esta semana, porque nos vamos a volver a ver hasta la próxima semana, y entonces quisiéramos tomar esta promesa en nuestras oraciones, para que llegue a ser nuestra promesa. ¿Cuál es esa promesa? Sí, pastor, Pablo escribió en Romanos 8, 28, una promesa, y esa promesa ha sido parte de mi vida, pastor. Y yo en este momento, en esta noche, te invito a que la tomes para que también sea parte de tu vida. Yo he visto muchos milagros en mi vida. Amén. Y le puedo decir, pastor, que Dios es bueno. Y la promesa que se encuentra en Romanos 8, 28, dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa, pastor, es estar conscientes de que debemos amar a Dios en cualquier situación en la que pasemos. Porque acercarse a Dios nos va a traer muchos beneficios para nuestra vida, porque Dios tiene un propósito especial para tu vida, así como lo ha tenido también para mi vida, pastor. Amén. Gracias, William. Gracias, Sandra. Que Dios acumule bendición sobre bendición sobre su hogar, sobre sus hijos, y que puedan ver grandes, grandes cosas para la gloria de Dios. Mientras nos conserve la vida, que estemos junto a Él en oración. Y a ustedes, queridos, que nos ven y escuchan, dondequiera que estés, recuerda, persevera en oración. En todo tiempo, pídele a Dios que esté a tu lado, que Dios te proteja y te bendiga, que Dios haga abundar la obra de tus manos, y que Dios te dé la salud que tu alma y que tu cuerpo necesita. Yo te dejo con la bendición que sólo Dios puede ofrecerte en su palabra, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión con el Espíritu Santo, sean con todos ustedes. Amén. Amén.